Bueno que tal gente como están sean bienvenidos a un nuevo video para este canal En esta ocasión mis amigos estamos en Jailbreak Para mostrarles el nuevo Boss Battle que ha salido Acompáñenme a verlo Bueno muchachos pues comenzamos con el nuevo Boss Battle que ha salido para Jailbreak Salió el día de ayer o antier más o menos algo así me parece la fecha Y que pasa rápidamente les comento Es una mansión nueva un Boss nuevo que hay que matar entre todos Porque en lo posible entramos mucha gente a la mansión Y tenemos que tener una invitación para entrar a esa mansión Venga les muestro como conseguir esa invitación Bien mis amigos de la invitación que les estoy hablando es esta que ven en mi inventario en estos momentos Y yo ando el 4 tengo ahorita un letrerito en la mano Que si yo me acerco dice You're invited o sea estoy invitado a Manor on the hill tonight O sea en la noche al manager Que mierda algo así dice ahí Pero el caso es que con esta entramos a la mansión que necesitamos para el nuevo No es como un robo como tal sino que como que nos desbloquean como ganancias recompensas Como unas cosas así por el estilo O sea dan Es como si compráramos una caja y salen cositas que pues nos pueden beneficiar bastante Bien donde se consigue esta invitación Esta invitación es dropeada o sea cae en un drop que están tirando últimamente Es un avión un poco planito extraño Pero entonces este avión ustedes se dan cuenta por qué Porque hay bichos O sea hay unos bichos que protegen esa caja Esa caja va a botar unos humanoides Como en ese momento creo que son estos que están aquí abajo Esto es un policía Muchachos el drop llega a caer por alguna Muchachos cae más o menos por estas zonas Todo esto por aquí que ven que es al lado de esta parte Como ese robo de momias y así Toda esta parte por aquí está o sea hay posibilidades de que caiga ese drop Entonces algo que he notado es que en la noche no cae Como que no sale nunca el vuelo ni nada Es en el día que pasa el avión y bota el drop Les contaba el drop tiene unos bichos O sea usted le hunde la y empieza a abrirlo Y él tiene como 200 segundos en abrir la caja Pero durante esos 200 segundos caen día 4 Humanoides se puede decir así Son como personitas que caen con armas Y nos van a empezar a disparar y nos matan porque pegan durísimo O sea tienen que más o menos jugarla desde lejos Algo así para que esto los puedan ir matando Ojalá lo más rápido que puedan para que no se les acabe el tiempo de la caja Y puedan con la caja seguirla abriendo Pero cuando ya no tengan humanoides Son como 3, 4 rondas día 4 humanoides Que bota ese mismo drop Entonces les vamos a ver como es que cae el drop En ese momento estoy ubicado cerca al volcán Puede ser que el volcán, el volcán no es este Pero digamos por aquí en la entradita de este puente Mámonos se ubican al lado de Tom Esta parte acá donde está esta persona Esta parte de acá arriba Es donde queda la mansión Entonces nos vamos a correr por toda esta carretera así Y llegamos a la mansión por allá Bueno muchachos tenemos que esperar Los elevadores son solo de a 3 personas O sea se llena el cupo de 3 Y ya no podemos entrar nadie más Son solo 3 los que pueden entrar Toca esperar o que los maten O que se reinicie la misión como tal Pueden ver que pues está en progreso en este momento Muchachos estamos a la espera De entrar acá a la mansión Son 3 personas Entonces en este momento estamos las 3 personas Hablando más o menos con este man Me dice que pues hay que tener Es como la dona La típica donita pues para comer Protegernos Buenas armas Y la gente carga el escudo Esa ondita que se hace Que uno se mete por dentro Y no le hace daño Cargan esa Porque no hay ninguna otra forma De protegerse Bueno ahora mismo Vamos a intentarlo otra vez Uy este man no se la sabe Este man también Paila le está andando duro Pasamos por donde es Vamos por aquí Por aquí y por aquí Acá esta parte Toca por este lado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Porque uno no jode El otro man como que ya nos llegó Vamos a ver que pasa Vamos a ver esta vez El man ese tiene el escudo Si algo nos metemos ahí Pero está complicado Está un poco complicado Vamos a ver como nos va Muchachos Muchachos tienen que protegerse bastante Cuando el man vaya a tirar el brazo ese Se protegen detrás de una de las paredes Pilas con todos esos láser Ojo con ese man Marica se murió el que tenía el escudo La verdad está duro No tengo nada en este momento Para curarme Vamos a ver Vamos a ver si resisto O me alcanzo a morir Uy menos mal salió la pared Salió la pared Menos mal Menos mal Me protejo aquí del gancho Epa Ahí estoy Ahí estoy Epa Lo matamos El man se esconde supuestamente O sea como que no lo matamos completo Sino que él se esconde Y nos dan Emblema conseguido Y Aparentemente El bonus Que nos dieron ahí Un vehículo No sé qué Algo así Me dieron algo Algo nos dan Algo nos inventamos Pero bueno Vamos a ver como salimos Me imagino que por esta puerta Yo la verdad Recién Primera vez que lo hacía Es bastante complicado Mis amigos No les voy a negar O sea si es difícil No crean que es que Es muy fácil No Escóndanse mucho con las paredes Cuando el man les vaya a atacar Disparenle Saca una pared Y ustedes se protegen también De paso No es el man amigo Porque como que no No creo que simplemente Aquí tenemos que salir No hay mucho problema Listo Hemos salido de la mansión Vamos a ver como por esta puerta escondida Y listo mis amigos Robo Hecho O pues El boss Completado Eso ha sido todo mis amigos No es más No se podría decir que no es más Ya aquí pues ya Cada quien coge para su base Coge para sus cosas Le dan cositas Obviamente Esas cositas ya pues Tocaría saber Que es lo que nos van dando Aparentemente como que un carro No sé si es que Hay carros O unas esquines Hay cosas Que van regalando Ya todo es De venir a probarlo Pero el caso es Saberlo hacer Al menos O sea Poder completarla Bueno mis amigos Eso ha sido todo por el video De hoy Espero les haya gustado Tengan mucho cuidado A la hora de venir A este boss Traigan todo lo que más Les sirva Armas Comida Esos escudos Sirven bastante Porque si o si Lo van a tener que usar Lo posible pues Que los tres amigos Que entren Sean un poco buenos Se podría decir Y algo Algo nos inventamos El que más creí yo Que era más pro Fue el que pues Primero murió Y nosotros dos Logramos sobrevivir Con el amigo Y así poco a poco Dan reencompensas Cosas legendarias Cosas bastante buenas Para los que conocen Bien del juego Sabrán que por ejemplo Me den un escape Un no sé qué O sea como cosas legendarias Muy buenas Y aparte pues que en teoría No está costando nada ¿No? Ir a conseguir la invitación Y entrar allá A esa mansión Espero les haya gustado Si es así Regalenme un like Y una suscripción Si no se han suscrito A este canal Se me quedan las nalgas Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo muy especial A los amigos Que apoyan la diversidad Del canal Muchas gracias Por apoyar Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo